Música Hola amigos, muy buenas a todos Bienvenidos al capitulo numero 43 De nuestra serie de Hardcorelandia Y bueno amigos, bienvenidos A una nueva aventura, en este Bueno, en esta parte que estamos ahorita, estamos debajo De la fortaleza de agua, como pueden ver Y lo que vamos a hacer ahora amigos Es, bueno, algo muy peculiar que creo que ya he hecho Como tres veces en esta serie Voy a tratar, bueno, primeramente De decorar la zona que tenemos por acá Que en el episodio pasado dejamos completamente Sin agua, como pueden ver Quedó todo muy bonito, todo muy Muy bien iluminado, como pueden ver Este, y lo que quiero hacer es Poner por aquí, o en una zona por aquí cercana No sé exactamente donde, pero a ver Vamos a romper esto, vamos a poner por aquí Unas antorchas, y lo que quiero hacer aquí Señores, es como que una entrada O una puerta a un Portal del Nether, o sea, quiero tener por aquí Un portal del Nether, para conectar lo que es Nuestra zona principal, que es la que está Allá en nuestra casa Con, con, con la, con aquí Con la fortaleza de agua, pues Yo sé que tengo una, una, una Una, un portal muy cerquitas Que está por allá, de hecho lo que voy a hacer Ahorita es, eh, mover el portal Vamos a ver si se conecta el portal Que tengo por allá en mi base, en la base Que está en tierra, por cierto, otra cosita Voy a tratar de ir a buscar algo en la jungla Que últimamente me han dicho muchos Que en la jungla hay cositas interesantes, creo que cacao Hay una, es una cosita que tenemos En la jungla, y como no hemos ido, no lo hemos Conseguido todavía, entonces, ahorita Pues ahí estoy viendo muchos árboles de esos Grandotes, vamos a tratar de conseguir algo de cacao Y de robles, de roblecitos De, de árboles de la jungla Para tratar también de hacer, por qué no Una casa en el árbol, digo, es, es un reto Que se puede hacer muy fácilmente Bueno, ni tan fácil, yo creo ahí sí voy a necesitar ayuda Este, por cierto, yo ya les había comentado En el servidor de Tico De que necesito, si, si se quieren unir Porque van a tener la oportunidad de unirse En esta serie, dejar Corlandia Yo les daré el IP y todo, claro Va a ser por Skype, mi Skype, siempre, siempre Señores, yo lo dejo en la descripción De mis videos, así que Yo, y tengo mucha gente, pero, pues Agreguenme y, si son de los afortunados Pues es muy probable que les llame Y, no sé, les pida Por, bueno, aquí los dos salimos ganando Les voy a pedir la ayuda De que, bueno, que me ayuden a construir Me ayuden a hacer algunas construcciones Porque, como ven, las cositas que yo hago No son, no son así muy bonitas Que digamos, paredes de tierra Y de arena y de no sé qué más De guijarro Necesito gente que sepa construir cosas chidas O por lo menos casas chidas Porque, por lo menos la otra vez Que entré a Tico en Survival Anduve viendo Anduve viendo unas ¿Qué les diré? Anduve viendo unas construcciones Muy padres en Survival Que, por cierto, ya tengo por ahí mi parcela Por si se quieren dar la vuelta Tengo por ahí mi lugar ya protegido Y todo Pero, bueno, eso será ya tema De otro video Bueno, les decía que Estuve viendo ya unas construcciones En Tico Survival Y vi varias Que la verdad me gustaron bastante Hoy Me gustaron bastante Y quisiera que No sé, alguno de ustedes Me ayudara a construir algo épico Como lo que tienen ustedes En sus casas En el servidor Así que, bueno Creo que ya estoy muy abajo Ok, no Vamos Yo creo que me voy a ir a otra zona Porque aquí ¿Saben lo que necesito? Es lava Entonces A ver Como que aquí no hay lava A ver, vamos a poner Esto aquí Entonces, señores Si les interesa Pues ya saben Contáctenme en Skype Es lo más Lo más seguro Que les conteste en Skype Bueno No siempre contesto Pero más bien Yo les llamo Ok, yo les llamo Y Uy Por favor déjenme ahí Un mensaje Que diga Quiero participar en Jarkolandia Yo te puedo construir No sé Una piscina Y es tal, tal, tal Tiene tales características Y tales Y yo diré Ah, no, pues sí Este Este suscriptor Ofrece Se ofrece de voluntario Digamos Para construir Una piscina Entonces pues yo digo No, pues sí Vamos a agregarlo Vamos a meterlo a la serie Pues para que me ayude A construir tales cosas Bueno, pues No encontró lava, señores ¿Dónde hay lava? Según yo por aquí Bueno, ya hay lava Pero Necesito obsidiana Más bien Y obsidiana Hay un creeper Señores creepers Ya ustedes no me hacen nada O sea, ya la explosión Que ustedes me causen Ya Soy básicamente inmune A los creepers ¿Saben qué estoy pensando, señores? En hacer la serie más hardcore ¿Dónde está la salida? Ah, ya está ¿Saben qué estoy pensando? Últimamente Pues yo sé que con la Con la armadura esta Bueno, vean que está toda Super chetada Lo que voy a hacer es Quitármela Así de vez en cuando Como para que También el juego Sea un poquito más hardcore ¿No? Porque yo sé Que con la armadura Y me explota un creeper o algo Ya no es la misma sensación Que sentíamos al principio De la serie De que Ay, ahí viene un creeper Ay, déjalo, mato No, no, no Que no se me acerque Y ahorita nada Ya con la mugre Con la mugre armadura de diamante Ya explota mi alado Hombre, ya no me pasa nada Entonces, señores Para hacer esto Un poquito más intenso Me voy a regresar A mi base por obsidia ¿No? Este, me voy a quitar La armadura Y así me voy a estar Un rato, ok O sea, por si Llego a morir o algo Pues ya ni modo Hombre, se acabó la serie De todos modos Ese es el chiste, ¿no? Ese es el chiste De la serie O sea, de que Pues sí, se tiene que acabar Algún día, eso sí Este De todos modos Yo voy a tratar De sobrevivir Aunque no tenga La armadurini Por cierto, ahorita La voy a arreglar Porque el casco Como ven Ya está súper roto Y no quisiera Que se me rompa Porque ya le queda Muy poquita vida Las botas también Las voy a arreglar ahorita Aunque de todos modos Tengo por ahí Mucho diamante Que me ayudó Hace muchos Bueno, hace varios semanas Me ayudó a encontrar Todo ese diamante Por ahí también Me estuvieron ayudando Unos amigos Y bueno Pues tenemos mucho diamante Para arreglar Armaduras, herramientas Etcétera Bueno, señores Ya, sin armadura Vamos a aventar Lo que sí voy a conservar Señores Son estas herramientas De abajo Esas sí, no manchen No me las quiten Por favor Porque yo con la Excalibur Mato Y la Picapollas Y... ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Pollo cocido Bueno, es la comida Oficial de la serie El pollón Y gilipollitas Son mis herramientas Oficiales Pues Por así decirlo Tengo hierro aquí Bueno, vamos a dormir Mientras Creo que con el bug Voy a aparecer afuera Espero que no haya Un creeper esperándome Porque ahora sí La verdad me da miedo Me da miedo acercarme A los creepers Bueno, vamos a buscar ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Obsidiana Obsidiana Para tratar de conectar Las bases con la base acuática Que tenemos por allá Lana negra Carbón Vamos a meter esto Necesito Necesito cofres Ok, vamos a meter Todo esto Esto, esto, esto Y esto Y creo que Esto también No, mejor esto Sí me lo voy a llevar Yo creo que esas cubetas Yo creo que Ya es hora de que Las vaya guardando Voy a tomar esta leche Así nomás Y la voy a guardar Acá arriba Vamos a guardar Nuestro Nuestra armadura Por aquí Vamos a sacar el diamante Según yo Tengo por aquí Casi, casi un stack Ahí está Vamos a Arreglar Perdón Vamos a arreglar El casco Coste Me cuesta 10 ¿Cuánto tengo? 34 Ok, creo que sí Si alcanzamos No, las botas Es lo que sigue Demasiado caro ¿Cómo que es demasiado caro? Ok, ok A ver ¿Cuánto me costaría Arreglar esto? Uy, 17 No puede ser, señores Bueno, vamos a arreglar Las grebas La super polla Uy, sí me cuesta Bastante de experiencia Pero bueno Todo sea por conservar Nuestra armadura Limpia Y vamos a guardar esto Esto aquí Esto acá Y esto Ahí, las botas La verdad ya no sé Cómo voy a arreglarlas Yo creo que ya están En las últimas Por así decirlo Y bueno Vamos a buscar por aquí Obsidiana Aquí hay obsidiana Creo que me van a faltar Me van a faltar 3 3 obsidiana Obsidiana No manches Por aquí Aquí está una cubeta De estas Que vaya que sí La voy a necesitar Y si No mal recuerdo Creo que por allá Teníamos Lava Que está por allá O no, ¿saben qué? En mi mina En mi mina yo tengo lava Aquí Aquí abajo Tengo lava Y tengo mucha obsidiana Entonces vamos a recoger Un poquito de acá De abajo Para no gastar la lava Que también la lava Nos puede servir Tarde o temprano Ya sea para procesar Bloques O para cocinar comida O no sé Entonces vamos la cocina La comida La comida se cocina Sola Ya tenemos pollos infinitos Como quien dice Este Entonces vamos acá abajo Con la pica pollas Y si no me equivoco Creo que por aquí Había una mina Que tenía mucha obsidiana Algo por allá No me acuerdo Pero era Ya la izquierda De todo derecho Ah ya Ya la vi Ya la vi Ya la vi Creo que nada más Hace falta recoger 3 obsidianas Y con eso Tenemos más que suficiente Bueno vean que la pica pollas Vaya que si rompe muy rápido Me voy a estar fijando Porque no falta Que llegue un creeper Y me mate O sea Es ya bastante probable Que me pase Entonces tengo que estar Atento al sonido Porque también se escuchan Se escuchan los creepers Y despuésito de esto Voy a tratar de Llevarme un chisquero Para Tratar de conectar bien Las bases Entonces vámonos para allá Ya con los 10 de obsidiana Ya la hicimos Vamos a buscar ahora Un chisquero Vamos a poner esto acá Un chisquero Y este Yo creo que nos vamos a llevar Objetos decorativos Para decorar Lo que es nuestra base acuática Vamos a llevarnos Ok creo que aquí Nada nos hace falta Los picos Los picos de hierro Los dejé ahí nomás Por si acaso Por si me llegaron Me llegaban a faltar Pero bueno Nos vamos a reabastecer Con las cositas Que tenemos ahí En nuestra casa Este Que es el chisquero Vamos a por más comida Porque ya Nada más me quedan 13 pollos crudos Perdón Pollos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.